Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Picolegio. En esta oportunidad quiero hablarles sobre las maestrías de pícolo que existen en Europa. En Europa existen tres maestrías de pícolo. Una la lleva el maestro Nicola Maxanti en Italia, en Milán. Otra la lleva el maestro Pierre Dumail en París. Y otra la lleva el maestro Peter Berhagen en Bélgica. La maestría con el maestro Maxanti es en el Conservatorio Verdi de Milán. Parece que cuesta aproximadamente 2.200 euros, aunque la información que recaudé es del año 2014-2015. En cuanto al programa, aunque es una maestría de un año, tiene 20 horas de clases individuales, tres cursos de orquesta, cinco masterclases, dos laboratorios, una clase teórica y dos prácticas que puedes hacer con la orquesta de la escala de Milán o con la del Mayo Fiorentino. Ok, tengo la suerte de tener dos amigas estudiando una, la maestría en París, y la otra, la de Bélgica. Entonces, tengo información más directa de estas maestrías. Por ejemplo, la del maestro Berhagen se hace en el Conservatorio de Amberes y son dos años. Dice mi amiga Ida, principalmente tenemos clase de pícolo, también hay que cursar música de cámara y prácticas musicales que realmente sería orquesta o banda, ¿no? En el primer año también hay que cursar una materia teórica que puede ser sociología y filosofía, o filosofía, pero como la dan en el idioma de allá, a los extranjeros le permiten hacer un trabajo, presentar un trabajo. Ok, al final de los dos años tienes que presentar como estilo de una investigación o una tesis y la maestría tiene una materia que sería investigación, en el primer año y en el segundo año te asignan un tutor. En cuanto al pícolo, tienen clase todas las semanas, preparan todo el repertorio, por supuesto, también hay clases de repertorio orquestal. Y en el segundo año hay un recital en el conservatorio y un concierto que tienes que organizar tú mismo, ambos con tribunal, o sea, en los dos tienes que tener jurado. En cuanto al precio, ella pagó 700 euros el primer año y 800 el segundo año, pero por ser europea. Si tienes pasaporte europeo, más o menos este podría ser el precio, pero si no lo tienes, ella dice que puede ser muchísimo más caro. Ok, en cuanto a la maestría que da el maestro Pierre Dumas en París, ese es el conservatorio Henri Dutilleux de Clamart. La entrada es por concurso, por supuesto, las asignaturas son formación musical y análisis musical, instrumento, práctica colectiva, que es orquesta sinfónica, música de cámara y ensamble, proyecto personal y una asignatura complementaria, o sea, una lectiva. Está dividido en cuatro fases y esta es la información que me ha dado mi amiga Beatriz Ovalle. Les agradezco a las dos, a Aida y a Beatriz, por su valiosa información y pues nada, espero que les haya gustado mucho el video. Estas son las tres opciones de maestría en pícolo que pueden hacer en Europa para aquellos que estén pensando en hacer las maestrías o que estén terminando y no saben a dónde ir. Les recomiendo también que les escriban a los maestros por Facebook. Hoy en día la tecnología nos acerca a todos y ellos están súper más accesibles que antes. No tengan pena de escribirles, ellos nos pueden orientar siempre mucho más. Nos vemos en un próximo video de Picolegio. Picolegio Picolegio Gracias.